Hola, mi nombre es Carmen Velázquez de Zapata, soy venezolana. Actualmente me encuentro en Santiago de Chile. Soy profesora universitaria, tengo formación en programación neurolingüística, soy certificada en coaching ontológico, psicología positiva, y acabo de terminar con el proyecto Prometeo, el programa de inspiradores online y dinero y prosperidad. Este programa de dinero y prosperidad, de verdad, se los recomiendo ampliamente. Es un programa extraordinariamente transformador que te permite, a través de todas las estrategias didácticas que ellos desarrollan, descubrir las creencias limitantes que tienes en atención a tu relación con el dinero y la prosperidad. No solamente eso, sino la emoción que está asociada a esa creencia, que es una de las cosas más importantes que yo vi en ese programa. Ese programa te permite, desde esas creencias limitantes, desde el respeto, desde el agradecimiento a ellas mismas, porque te han acompañado durante mucho tiempo, lograr integrar y avanzar para generar unas creencias que te permitan vincularte más con el dinero y con la prosperidad. De ahí es que yo lo recomiendo con mucha amplitud.